Enclavado casi a nivel del mar, este proyecto hotelero suma casi una década desde iniciada su obra. Cada cierto tiempo es el mar quien se encarga de recordar que está en un punto de alto riesgo al ser literalmente azotado por fuertes marejadas. El cuestionado proyecto Punta Piqueros de Concon sufre un nuevo revés. El fallo de la Corte Suprema fue tajante. El proyecto carece de permiso de edificación y deberá someterse a evaluación de impacto ambiental. Lo que dice es que este hotel desde un principio, desde el año 2010 hasta esta fecha, no tiene permiso de construcción. Nunca, jamás, desde el 2010 hasta esta fecha, debería haberse construido ni un solo piso de este hotel. El día de mañana ellos pretenden perseverar en su iniciativa. Es imposible que ellos puedan presentar un estudio de impacto ambiental que se haga cargo del daño causado porque es algo que ya no se puede recuperar. La medida pone al municipio de Concon en entredicho. Debe recibir un nuevo estudio de impacto ambiental. El tema es que de acuerdo al plano regulador que comenzó a regir en 2017, no podría entregar un nuevo permiso de edificación. Se prohíbe construir tan cerca del mar. No sabemos y desconocemos cuál va a ser la actitud que va a adoptar el titular del proyecto. Puede que ellos decían no hacer nada y se quedan sin permiso. Y en ese evento, efectivamente, la municipalidad a través de la dirección de obra debería evaluar si después de la paralización obliga a la titular del proyecto proceder a la demolición de la obra. Un proyecto hotelero de 20.000 metros cuadrados y 140 habitaciones sufre el rechazo de algunos vecinos de Concon. Está además decirlo que es una cosa que, aparte de ser peligroso, ¿cierto? El medio ambiente lo está totalmente destrozando, ¿cierto? Pero aquí el problema, usted sabe que cuando hay muchas lucas, aquí los poderes empiezan a actuar. No todos piensan igual. Para el sector turístico es un proyecto que revitaliza la actividad. Es un proyecto que venimos esperando hace mucho tiempo. Es un proyecto emblemático para el destino Concon. ¿No es cierto? Suma otro hotel de cinco estrellas que en cualquier destino es necesario. Desde la inmobiliaria Punta Piqueros S.A. señalaron que si bien el fallo hace nuevas exigencias, esto no impediría concretar las obras. Durante estos ocho años, los trabajos de edificación se paralizaron en al menos tres ocasiones y ya cuenta casi con un 95% de su obra gruesa terminada. Tras el pronunciamiento de la corte, las faenas debiesen frenar nuevamente. Enclavado casi a nivel del mar, este proyecto hotelero suma casi una década desde iniciada su obra. Cada cierto tiempo es el mar quien se encarga de recordar que está en un punto de alto riesgo al ser literalmente azotado por fuertes marejadas. El cuestionado proyecto Punta Piqueros de Concon sufre un nuevo revés. El fallo de la Corte Suprema fue tajante. El proyecto carece de permiso de edificación y deberá someterse a evaluación de impacto ambiental. Lo que dice es que este hotel, desde un principio, desde el año 2010 a esta fecha, no tiene permiso de construcción. Nunca, jamás, desde el 2010 a esta fecha, debería haberse construido ni un solo piso de este hotel. El día de mañana ellos pretenden perseverar en su iniciativa. Es imposible que ellos puedan presentar un estudio de impacto ambiental que se haga cargo del daño causado porque es algo que ya no se puede recuperar. La medida pone al municipio de Concon en entredicho. Debe recibir un nuevo estudio de impacto ambiental. El tema es que de acuerdo al plano regulador que comenzó a regir en 2017, no podría entregar un nuevo permiso de edificación. Se prohíbe construir tan cerca del mar. No sabemos y desconocemos cuál va a ser la actitud que va a adoptar el titular del proyecto. Puede que ellos decían no hacer nada y se quedan sin permiso. Y en ese evento, efectivamente, la municipalidad, a través de la dirección de obra, debería evaluar si después de la paralización obliga a la titular del proyecto proceder a la demolición de la obra. Un proyecto hotelero de 20.000 metros cuadrados y 140 habitaciones sufre el rechazo de algunos vecinos de Concon. Está además de decirlo que es una cosa que, aparte de ser peligroso, ¿cierto? El medio ambiente lo está totalmente destrozando, ¿cierto? Pero aquí el problema, se sabe que cuando hay muchas lucas, aquí los poderes empiezan a actuar. No todos piensan igual. Para el sector turístico es un proyecto que revitaliza la actividad. Es un proyecto que venimos esperando hace mucho tiempo. Es un proyecto emblemático para el destino Concon. ¿No es cierto? Suma otro hotel de cinco estrellas que en cualquier destino es necesario. Desde la inmobiliaria Punta Piqueros S.A. señalaron que si bien el fallo hace nuevas exigencias, esto no impediría concretar las obras. Durante estos ocho años, los trabajos de edificación se paralizaron en al menos tres ocasiones y ya cuenta casi con un 95% de su obra gruesa terminada. Tras el pronunciamiento de la Corte, las faenas debiesen frenar nuevamente.